Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En busca de prevención, el INPEC dio la oportunidad a jóvenes de colegios y universidades a conocer de cerca la experiencia de vivir por un día la vida de presidio. Nos ayuda a prevenir al futuro los niveles de delincuencia, ayudan a los jóvenes a entrar en conciencia de que verdaderamente delinquir no nos lleva a ningún lado. Que el que la comete, como ustedes llevan su lema, el que la hace la paga aquí, quien no se resocializa desde ahora, quien no tiene unos proyectos de vida bien definidos, pues llega a buscar una situación de indefensión, que es un establecimiento carcelario, donde se van a ver limitada su libertad. Satisfechos se mostraron los funcionarios al tener respuesta y colaboración de las respectivas instituciones educativas y así concientizar a cada joven de los delitos por los que pueden ser señalados. De buscar un futuro nuevo, un futuro mejor, con mejores expectativas de vida, que estudiando se puede salir adelante, que buscando proyectos mejores podemos salir adelante. Definitivamente, definitivamente, lo que es la drogadicción, lo que es la delincuencia, pues no nos lleva a un futuro feliz. Y eso es una expectativa que los muchachos vengan, miren las condiciones en las que están los señores privados de la libertad y salgan con una concepción diferente de que hay un futuro afuera, donde pueden hacer cosas maravillosas, cosas buenas por la vida, por su familia y por todo el municipio de Barranca Bermeja o por todo Colombia. El objetivo fue cumplido por parte de la entidad y se espera que esta visita delinquir no paga sea positiva para cada joven y habitante en general.